Chiquitito ¿Por qué me miras así mientras me disto sin ti? Recuerdo que en este cuento te fue tu audace para mí Yo no te mojes tus labios, dime si no ves tus ganas Ayer es tan bello y sensual que no sé si diré ahora mejor o después Si yo que te deseo morir Que cortaste es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y no amé Que bello cuando me hablas así Que guardes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me amo Baby te quiero amor, baby te quiero amor Desde que tengo cinco yo vivo tan feliz Baby te quiero amor, baby te quiero amor Desde que tengo cinco yo vivo tan feliz Mientras me visto otra vez Tú me preparas hoy Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y espero siempre Y espero de tus manos siempre Y espero de tus manos siempre Pero me arrepiento en el piso donde sea y no amé Que bello cuando me hablas así Y me arrepiento en el piso donde sea y no amé Que bello son tus celos de hombre Y que sientes cada vez que me voy Baby te quiero amor, desde que tengo cinco yo vivo tan feliz Baby te quiero amor, baby te quiero amor, desde que tengo cinco yo vivo tan feliz Y yo vivo tan feliz Y yo vivo tan feliz Y yo vivo tan feliz